Buenos días, Shabbat Shalom. Hoy me tocó dar el mandamiento 186, negativo 96, que se encuentra Levítico 17.4. Bueno, les invito a buscar en sus Biblias, Levítico 17.4, por favor, y dice 17.4.1. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no la trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Cinco dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo para que no traigan, para que los traigan al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerrote y sacrifiquen ellos sacrificio de paz al Eterno. Bueno, sabemos que el Eterno todo tiene, todo tiene en orden. El mandamiento nos indica que no debemos hacer sacrificios fuera del orden del Eterno. Si bien se trata de un sacrificio de paz, Shalamin, o sea que no es obligatorio, sino de nuestra voluntad. Aún así tiene que llevar su orden del Eterno. Y el orden del Eterno establecido es que los sacrificios hicieran en el santuario y por medio de los sacerrotes. Esto lo podemos ver también en Deuteronomio 12, 13. Yo lo voy a leer, si ustedes no lo gustan. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que el Eterno escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. A veces este mandamiento, bueno en realidad este mandamiento a veces muchos lo malinterpretan. El Eterno es sabio. Sin duda uno de los motivos de este mandamiento era que no se tuviera una mala interpretación al ver que alguien sacrificando algún animal de los que hace mención, porque se podría pensar que aquella persona estaba ofreciendo sacrificios a dioses ajenos. Es sorprendente cómo el Eterno nos guarra aún de caer en malas lenguas, la shonara, debemos de tener mucho cuidado de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Se podía, la pregunta era si se podía sacrificar para alimento, claro que se podría sacrificar también animales para alimento y lo podemos ver en Deuteronomio 12, 15. Dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo. Según la bendición del Eterno tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de siervo. Con esto entendemos hermanos que el Eterno no se refería al sacrificio de matar para comer, sino al sacrificio de ofrenda de paz para reunión, para comunión con él. Hoy los sacrificios ya no están activos como tal porque no hay templo y porque el Mesías Yeshua vino a hacer el sacrificio perfecto. Hoy en día podemos ofrecer al Eterno nuestras ofrendas de paz, de reconciliación con nuestras propias acciones, pero tristemente existen varias personas allá afuera que quieren servir a Dios, pero a su manera, como ellos se sientan bien y aunque eso no es como lo mandó el Eterno. Por ejemplo, las personas dicen a veces que es mejor no congregarse porque no quieren sujetarse a ningún pastor o autoridad puesta por el Eterno y así se atreven a llevar a cabo cultos, reuniones, tratando de dirigir a otros. No digo que estén mal reunirse hermanos, sino más bien no tenemos un propósito claro del por qué se reúnen y además de que la autoridad del sacerdote representada por el pastor no esté dirigiendo dichas reuniones. Esto es un ejemplo de cómo hoy en día se pueden hacer los sacrificios fuera del orden del Eterno. La conclusión del mandamiento 186 dice provisión de ofrendar sacrificios fuera del patio del santuario, por lo tanto debemos estar atentos al orden que el Eterno desea que hagamos, de cómo le gusta que le demos nuestras ofrendas o regalos. Porque seguramente, por un claro ejemplo, si uno se quiere reconciliar con su esposa y le dice, sabes que mi amor, te tengo un regalo, pero pues anda a buscarlo a la tienda y termina de pagarlo, pues obviamente la esposa no se va a molestar, ¿verdad? Pues es lo mismo con las cosas del Eterno, que a diferencia de las esposas que hay que adivinarles lo que quieren, el Eterno no ha dejado, lo ha dejado por escrito para no fallar y si fallamos también ya nos ha dejado la solución que es nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias. Bendiciones hermanos. Gracias. 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 Gracias.